El ejemplo más reciente que vivió el conductor El conductor de la televisión mexicana incluso lo ha orillado a enfrentarse a una demanda, pues en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Daniel confesó el problema que tuvo con la mamá de Lucero y confesó todo lo referente al problema legal. Sin embargo, esas palabras que el conductor dirigió a la madre de Lucero, fueron la ocasión de una demanda, y para empeorar la situación Daniel no se disculpó, sino que volvió a emitir una de sus escandalosas frases pues se burló de la ropa interior de la señora, eso dice la denuncia, que ella tuvo que contratar seguridad para que no fuera yo a meterle la paloma en la pantaleta. Al final la demanda no procedió, pero las bromas del conductor no cesaron y así pueden verse en el video compartido en YouTube. Sin duda, Daniel adora colocarse en el ojo del huracán, pues siempre ha referido que es su personalidad de no guardarse nada. Con información de consulta, YouTube y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments